¿Cuál es la soberanía? El gobierno de Obama pide de manera enfática al de Peña Nieto que autoridades civiles no militares investiguen exhaustivamente el incidente, le llama incidente, ocurrido en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, en el que elementos del ejército mexicano fusilaron presumiblemente a 21 civiles. Como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que existe una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones, planteó Jeff Reitke, portavoz del Departamento de Estado. Luego de que la agencia AP y la revista Escudo Latinoamérica tumbaron la versión oficial al presentar evidencias contundentes sobre la probable ejecución extrajudicial, la administración de Obama se sintió obligada, dicen ellos, a intervenir indirectamente sobre el asunto. Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso, advirtió el vocero del Departamento de Estado. El gobierno de Obama está legal y técnicamente obligado a que se realice una investigación del caso de Tlatlaya debido a su papel de proveedor de equipo militar, legal e ilegal, entre paréntesis, financiamiento económico, legal e ilegal también, de tecnología, de la misma manera, asesoramiento de inteligencia y logística para las fuerzas de seguridad de México bajo la llamada iniciativa Mérida. Se les olvidó también declarar a estos cabrones que proveen de inteligencia, logística y entrenamiento a las fuerzas paramilitares en Estados Unidos. Por ello, Obama está obligado a establecer ante el Congreso Federal estadounidense que toda asistencia que proporciona al gobierno mexicano para combatir al crimen organizado no se involucre en actos de violación de los derechos humanos, sobre todo los cometidos por el Ejército o la Marina mexicanos. Hago otro paréntesis aquí. Ahora Barack Obama es defensor de derechos humanos. Híjole, me acabo de acordar del caso de un joven negro que asesinaron en Estados Unidos. Ah, perdón, eso no viene al caso. A los pocos días de ocurrida la matanza de Tlatlaya registrada a un kilómetro del poblado San Pedro Limón, la agencia de noticias estadounidense Associated Press fue la primera en reportar que, de acuerdo con testimonios de pobladores, los soldados mexicanos no mataron a las 22 personas en un enfrentamiento a tiros. El despacho de la agencia AP apuntaba a que los soldados mexicanos habían detenido a un grupo de jóvenes y que los metieron a una bodega donde después fusilaron a los presuntos delincuentes. Esta semana la revista Escudo, en su edición para México y Latinoamérica, abonó sobre el asunto con una entrevista a una joven que sobrevivió a lo acontecido en la bodega de la población de San Pedro Limón. La joven sobreviviente, a quien la revista protegió no revelando su identidad, narró que los soldados únicamente mataron a un joven durante el enfrentamiento, pero después los presuntos delincuentes se rindieron. La sobreviviente destacó que, pese a la rendición de los jóvenes, estos fueron desarmados y llevados a la bodega, y que incluso antes los militares habían ejecutado a una joven menor de edad con disparos en el pecho. En la bodega, la joven aseguró a la revista estadounidense que los soldados fusilaron sin piedad a 21 jóvenes y que las muertes no ocurrieron en una refriga como sostiene el gobierno y ejército mexicanos. Como socios de México, estamos comprometidos en la lucha contra el crimen transnacional organizado, y claro que para nosotros está vigente el marco de la Iniciativa Mérida, la cual tiene respaldo bipartidario en el Congreso. Es por ello mantenemos un diálogo de alto nivel con México, remató el portavoz del Departamento de Estado, Human Rights Watch, la peor masacre. El director de la organización, José Manuel Vivanco, dijo este viernes 19 de septiembre que, si es cierto el testimonio de una madre que dice que su hija fue asesinada por el ejército mexicano en un incidente ocurrido a finales de junio que dejó 21 muertos, 21 muertos más, nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México. Es muy importante que mantengamos la presión sobre las autoridades para que pronto produzcan la información para que sea examinada por el público mexicano, dijo Vivanco a The Associated Press. La víspera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que investiga las circunstancias del enfrentamiento entre el ejército y presuntos narcotraficantes en junio pasado, a pesar de que, en un principio, hizo caso omiso con el argumento de que eso correspondía a las autoridades federales. Una vez que el gobierno estadounidense de Obama instara al títere que está ahí en la presidencia a realizar una investigación civil para esclarecer el fusilamiento de una veintena de presuntos secuestradores a manos de militares, la Sedena y la PGR se dijeron dispuestas a atender el llamado para indagar el hecho, es decir, sí patrón, ahorita investigamos. En comunicados aparte, emitidos casi de forma simultánea, ambas dependencias aseguraron conducirse con pleno respeto a los derechos de las personas, así como alcanzar una indagatoria completa y profunda para llegar a la verdad de lo ocurrido el lunes 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya. No obstante, la Sedena reiteró que la muerte de 22 jóvenes se registró luego de que personal militar repelió una agresión armada. El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas respetando invariablemente los derechos humanos, dijo la Sedena. La PGR informó que mantiene abierta una averiguación previa por la muerte de los 22 civiles. La seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad, detalló la dependencia que encabeza el güey de Murillo Karam. Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos asumió la PGR. Y pues bueno, dicen que donde manda Capitán no gobiernan los pendejos y el pendejo que está ahí en la presidencia acaba de recibir una orden del presidente de México porque así es y entonces ya es cuando la Procuraduría y las Comisiones de Derechos Humanos y las Sedenas se mueven a investigar el asesinato de 21 personas cometidas por el asqueroso ejército mexicano. ¡Qué vergüenza! Esto es vergonzoso en todos los sentidos. Es vergonzoso la incidencia de la intromisión de Estados Unidos en estos asuntos. Es vergonzoso que le tengan que dar órdenes al telele de la presidencia. Es vergonzoso todo lo que pasó el ejército, la masacre ¡Qué poca madre!